Hola, bienvenidos a Fornoles. Mi nombre es Agustín Pérez y os hablo en representación de IMPARS, una pequeña empresa familiar desde la que decidimos recuperar esta casa, la Casa de la Roca de Fornoles, y que ofrecemos como alojamiento rural. La casa está construida contra la cresta de rocas que caracteriza al pueblo y gracias a ello se puede disfrutar de una temperatura ideal de forma natural, tanto en verano como en invierno en los espacios interiores. Desde la terraza y el patio de la parte superior se disfrutan las espectaculares vistas de los bosques y bancales que se extienden entre Fornoles y otros pueblos de la comarca, con los puertos de Tortosa de Seida al fondo. De los comentarios y conversaciones con nuestros visitantes, destaco dos aspectos vinculados con la sostenibilidad que han despertado su interés y que pueden servir de ejemplo en el Foro Matarraña Sostenible. Uno de ellos es una visita que ofrecemos por los alrededores, bajo el título Caminos del Agua en los Hornos del Matarraña. Visitamos diversas infraestructuras de agua, algunas son en activo como las galsas del pueblo, otras historias como pozos, acequias y manantiales en valles cercanos, así como experiencias actuales de riego eficiente e inteligente mediante energías renovables. La apuesta desde antiguo por una cultura de conservación del agua es muy propia de este pueblo y territorio, y muy desconocida por los visitantes. La mezcla entre paseo, visita guía con actividad lúdica incluida o información para la realización de la actividad de forma autónoma permite adaptarse a los intereses y opciones de cada cual y la gente ha valorado muy bien la actividad. Otra es la experiencia en esta propia casa. Les explicamos que la casa dispone de un sistema de medición de consumos de bajo coste, para agua y energía, sector realizado y de alta precisión. Y si lo desean, les mostramos cómo usarlo y facilitamos que se experimente directamente los vínculos entre hábitos, actividades, características de la vivienda con los consumos y gastos asociados. Como no es habitual, bajar al detalle suele despertar interés entre la gente. Ya no por su aplicación a nuestra casa, sino por las reflexiones que provoca y entre los demás, digamos, pro-tecnología, la posibilidad de implementar ellos mismos en sus propias viviendas. Muchas gracias y hasta pronto.